Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto saludarles en más de los recuerdos de nuestra novena verde. 5 de agosto del año 2015, Miguel Tejada sacó el elevado de sacrificio para con ello romper un empate y darle el triunfo a los Pericos, 11 carreras a 10 sobre los Tigres de Quintana Roo, el segundo juego de esa serie. Partido que fue enmarcado por el home run número 10 de la campaña de Sandy Madera, el último que iba a conectar con la franela de los Pericos, el dominicano que inclusive llegó a conseguir un campeonato de bateo con la novena verde. El triunfo fue para Francisco Cruzete en labor de relevo, mientras que el derrotado fue para Matías Carrillo Jr. Saludos amigos a través de las redes sociales de los Pericos de Puebla y no lo olviden, safe and home. ¡Suscríbete al canal!